¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos con toda la energía porque hoy venimos con un personaje que yo sé que les ha gustado mucho. Sí, bastante. Y es el señor Goyo Jiménez. ¡Con ustedes! ¡Goyo Jiménez! Bueno, vamos a ver qué nos trae esta vez Goyo. La mesa que más saca. Él hizo sus ocurrencias, ¿no? Goyo hizo sus ocurrencias. Debería llamarse. Sí. Vamos a ver. ¡Ménez! No puedo, no puedo, no puedo caminar. Voy buscando una liebre y no la puedo alcanzar. Voy buscando una liebre y no la puedo alcanzar. ¡No se canta lo hice de that! Ah, pero la ropa era diferente. Sí, eso iba a decir. ¿Por qué hay tanto capullo al volante? No, no, o sea, vamos a ver, qué obsesión con la velocidad, joder. O sea, ¿os queréis creer que ha adelantado a un pavo ahí en la calle Mayor que iba el tío por lo menos a 190 por hora? Bueno, pues aún se pone a insultarme el tío y amenazarme, encima. El clásico hay con pinta de gañán que todo lo soluciona con los insultos y con la violencia. Será imbécil si lo cojo, lo pateo, hombre. ¿Por qué no lo han cogido? Es que vivimos una sociedad hiperadiesiva. Esto es fruto de la educación de antes. No, claro, de verdad, es que antes, en las escuelas, algunos maestros pegaban. O sea, ¿lo creéis posible? Pues sí. A ver cómo os lo explico a la gente más joven. Lo que hacéis vosotros ahora con ellos, pero sin navajas. ¡Qué gallo! No, y lo tomamos a chiste, pero es muy cierto. Acá en Colombia pasan algunos planteles educativos. Niños que se creen, yo no sé qué, el Dios, no sé. Cargan su navaja. Y cargan su navaja. Con buen parce. Y los amenazan. Y hay profesores que les toca hasta cambiar de ciudad porque el chinito los amenazó. Pero si eso, en el Chocó, en mi pueblo, en mi municipio, pasó algo así similar. Sí. Y al profesor le tocó irse de allá porque lo amenazaron. Y eso es lamentable. Eso es lamentable. Y en un camino como ese, que no es solo selva, un profesor va por ahí y lo jode. Claro. Y ahí no termina todo. Me encantó, me encantó. O sea, el chiste no ha empezado. Y ya estamos. Y ya me encantó. ¿Por qué? Me conecté. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, hay padres de familia que también apoyan a sus hijos. Sí. ¿Sí? El hijo pierde, pierde la, el... Las materias y el problema del profesor. Y el problema del profesor. Que el profesor no me lo comprende, que el profesor me le hace bullying, que el profesor... Obvio, o sea, no hay que desmeditar tampoco porque hay ocasiones en que el profesor sí se la monta uno. Sí. Porque yo lo he vivido. Como la profesora Toya que en que el día te puso sedo. José, no vaya a poner eso. Lucía, me encanta. Yo te quiero contar, Lucía sacó sedo en un trabajo, sedo. Pero contales, contales por qué fue. Miren, para mí es desastroso, en serio, es desastroso eso, porque es que yo cuando hago un trabajo, yo me esfuerzo mucho. Yo leo y vuelvo y releo. Sí, perfecto. Y si yo veo que de pronto le quedó algo mal, vuelvo y organizo, vuelvo y doy ideas, vuelvo. O sea, es muy frustrante que tú la des toda, por decirlo así, y que ella solo diga, ah, no, no cumple con mis parámetros o no cumple con lo que yo quiero. O sea, cero, como si no hubiera entregado nada, pues se me hace injusto, ¿sí? Y si fuese solo ha sido a mí, yo digo, bueno, la del problema soy yo, yo no entendí la actividad, yo no lo hice bien. ¿Cuántos compañeros son? Somos 45 en la clase de ella, pero ella nos pidió que todos hiciéramos el trabajo de cuatro, de grupos de cuatro. ¿Y todos sacaban sedo? Todos, todos. Es que no hubo ni un solo grupo que uno dijera, no, él se sacó buena nota, entonces sí entendimos. Lo que quiso decir, ninguno se sacó una nota excelente. Y lo paradójico es que hay compañeros, tengo un compañero que la verdad yo me le quito el sombrero porque es súper pilo, y para hacer ensayos es un mago, y sacó cero. Yo quedé como que, bueno, sí, él sacó cero que esperan de mí, ¿sí? O sea, yo me esfuerzo y todo, pero el man es a otro nivel y tú vas a sacar cero. Todo feo, cuchillo. Ay, papi, quiero que, ay, mami, ¿qué es lo que tú quieres? Ay, papi, yo quiero un cuchillo. ¿Cómo así? Cuchillo. ¿Cómo vomitan eso? Cuchillo me la provee. Ay, no, por favor, no, porque si lo ves, me sacas la materia, me vas a hacer perder. Profesora, la quiero, la amo, la abro. Vamos, que en lugar de usar la pedagogía, prefería la pegadogía. ¿Cómo no te ibas a zurrar, si encima el que les autorizaba era tu padre? Te ibas a decir, ¿a qué? Mastro, ¿cómo va el crío? Hombre, no va mal, pero se distrae un poco. Me caguen. Che es que es muy tarugo. Ahora que si a usted es que le tiene que dar un capón para que atienda, usted se lo da y punto. Pero qué humillación, por favor. O sea, ¿qué habría pensado si yo le hubiese hecho lo mismo? Hubiese ido a su trabajo y le hubiese dicho al jefe. Y mi padre, está en la cafetería. Caguen, che es que es muy borrachoso. Ahora, si ve usted que lo tenga despedido, despide y punto, ¿eh? Ay, no, ¿qué pasa? Yo llevé rejo a la escuela, yo llevé rejo a la escuela. ¿Sí? Yo me encantaba dar. Yo llevé y me ayudaba. A nosotros, a nosotros, claro. A nosotros, ¿cómo nos ponían? Digamos, era que si uno hacía los trabajos bien, uno le daba rejo al que lo hacía mal. O lo sacaban al tablero, matemáticas, y uno le daba rejo al otro compañero si no hacía la operación bien. Y se daba a camo. No, ahí se daba a otro, sí. Pero espérate ahí. Espérate ahí. La salidita. Era lo tenaz. Sí, la salida era. Porque uno le llegaba a pegar a los más grandes, vea, fijo. En la salida se daba a su. En la salida nos vemos. Exacto. Ay, señor. No, 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 es buenísimo, buenísimo, está bacala. Se lo pasa. Los padres eran los primeros en repartir estopa con fines educativos, ¿no? Su forma de zurrar se podía clasificar para mayor comprensión entre sus conjuntos. Subconjunto A, guantazo calorífico. Subconjunto B, paliza postraumática. Subconjunto C, hostia previsora. El guantazo calorífico lo daba el padre normalmente a la hora del papeo y se llamaba calorífico porque... No lo cuento, lo hago. Qué papeo. Cómete la sopa. Está fría. Cómete la sopa. Está fría. Pero vale ahora, que ya está caliente. Ah, por eso no te acuerdas alguien. A los psicolíacos. En serio, Lian, es así. Exactamente así. Miren, yo sirvo la comida y al primero que le sirvo es a él porque yo sé cómo es él. Entonces le sirvo la comida, pues no fría, pero tampoco hirviendo porque yo sé cómo es él. Le sirvo la comida. Si es sopa, Lian, cómete la sopa. Sí, mañada, hay que irte a caliente. Y empieza que se una a enfriarla. De a poquito, de a poquito. Cuando ya hemos comido todos y él sigue lo mismo, Lian, cómete la sopa. Me dio la sopa. Porque venía después de un trauma. Ay, sí. No lo cuento, lo hago. Tú estabas jugando al fútbol, te venía el balón, enfilabas portería, correa. Soy butragueño, soy butragueño, soy butragueño. Te tropezabas con tu propio pie. Soy Michelle, soy Michelle. Caías al suelo, te desollabas las rodillitas ahí con el asfalto. Te levantabas llegando y pensabas, me voy a mi casa. Ay, que me eche mi madre un beso que domina. Ay, yo te voy a regalar un beso que me ha traído lindo, pues seguro que me quiere. Como vayas a la casa. En principio, sí. Te veía llegar y decía, ¡ay, ay, ay, pobrecito! ¿Qué te ha pasado? Pero oye, de repente empezaba a transformarse ahí en plan... No, y además... Esto pasa no solo cuando de pronto están jugando y se golpean, sino cuando uno les advierte. Ojo con eso, no jales eso que te vas a caer. O no hagas eso que te vas a caer. Y uno está, díganle al peladito, díganle al peladito, y el peladito sigue en la misma. Y va y se cae, y viene escadar. Y nos va a resultar, qué loco. No, o sea, es que le advertimos. Si no le hubiéramos dicho, uno dice, no, pobrecito. No le dijimos, pues pobrecito, sí. Bueno, y será que a alguien le ha pasado? Obvio. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado eso. Bueno, déjenme comentar yo aquí abajo. No, a ti nunca te pasó, entonces. No. Que tu mamá te dijera, no vayas para allá o no hagas tal cosa. Ibas, lo hacías, te pegabas. No, eso se formaba una matazón. Eso se caía todo en la cama. Eso se formaba una matazón. Que uno no sabía, que uno no sabía cómo hacer, dónde esconderse. Claro. Porque obvio que a uno le preocupa. Uno primero, mira qué se hizo. Y mira qué tan grave es. Si es muy grave, pues toca primero consentirlo. Pero si no, uno le va dando su pela, pues para que aprenda que eso no se hace. Miren, a nosotros nos pasó una cosa. Y era que Lian le gustaba molestar mucho donde nosotros vivíamos. Y a mí siempre me ha dado mucho miedo los filitos esos de las paredes, como las esquinitas esas. Y yo le decía a Lian, no juegues por ahí que te puedes pegar. Lian, no juegues por ahí que te puedes pegar. Y el chinito era como si yo le dijera, vaya, juegue ahí, vaya, juegue ahí, salte ahí, brinque ahí. Y un día brincando y en medio de eso, cogíse con una cosa que se alcanzó a dar feo. Pues la verdad, obviamente yo no le iba a pegar. Yo lo primero que hice fue irme al médico con mi bebé. Con sentirlo, tratar de que se calmara. Y yo daba. Obvio, porque es que... Tú yodabas. Claro, porque es que pobrecito. Como, sí, pero después ya, él como que, como que cogió retentiva y ya después de eso, nunca más volvió a hacerlo. Pero la cabada fue buena. No le llegué a pegar. Eso es mentira. El sistema de defensa posible era el conocido como codo anticolleja. Ponías el codo así para ir y decías... A ver si hay suerte y se descoyunta la mano. Que daba igual porque vuestra madre, no sé, pero mi vieja era como un doble de acción de brux-lip. No se soportó con este chiste a la infancia, a las vivencias. Sí, eso es verdad. Y lo peor es que la muy cínica cerraba la hostia fina con una de sus grandes frases. Más me duele a mí. Y literal, es en serio, o sea, fuera de chiste. Es que la más cínica. Fuera de chiste, a uno le duele. Pero es que uno lo hace, es para que ustedes entiendan que eso no se debe hacer, ¿sí me entienden? Porque, miren, los niños son así. Los niños se pueden caer, se pueden golpear, les puede pasar de todo. Y vuelven y lo hacen. Tú pensabas ahí, pues le tiene que doler, vamos, si es más que a mí, lo que no está escrito, ¿eh? O sea, no, pero sin lugar a dudas, el peor de los subconjuntos, por humillante, era la hostia previsora. ¡Fuck! Si no he hecho nada, para cuando lo hagas. No, 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 no. Eso es lo más claro. Sí, eso es lo más claro. Llegados a este punto, he de decir en favor de mi padre que ha sido una de las personas más previsoras que ha conocido este país. En casa le he llamado cariñosamente el señor más previda. No, a ver cómo me explico, para que veáis lo previsor que era mi viejo, hace 21 años entró en mi habitación y me hizo... ¡Fuck! ¡Fuck! Dije, ¿y esto? Para cuando haga chistecitos a mi costa en el club de la comedia. ¡Fuck! ¡Fuck! Está exagerando, pues sí. La verdad que sí. Mi padre me ha pegado nada más que una vez. O sea, empezó en octubre del 84 y acabó la semana pasada. ¡Fuck! No, de todas formas, el principal responsable de la agresividad que tenemos hoy no son los padres, no. Era la televisión de entonces. Sí, sí, con esos programas que ponían llenos de desgarro, de tensión, de muertes. ¿Sabéis de cuál estoy hablando, no? El hombre y la tierra. Joder, no, que aquello... O sea, no lo cuento. Lo hago. Cámbelo de la noche el más profundo de este pacostellano. Abrigo de oscuridad. El dirocareto. El imius kerzinos. Tu madre su madriguera. Bueno, ojalá que nos hiciera un resumen de ese... ¿Es como de animales? De ese tramento porque la verdad, ahí sí quedamos... Como nulo, ¿sí? Sí, ahí sí quedamos nulos. ¿Cómo es el animal planet o qué? Sí, el viejito hombre. Con el firme propósito de encontrar el sustento para su insaciable prole. Ajá, ¿como el tipo animal planet o prole? El sustento para su insaciable prole, como mi viejo pero en fino. Mientras tanto, en una encina no muy lejana, una lechuza real vigila atentamente todos los bolletos del descuento. ¡Cuidado a usted, tío! ¡Cuidado a usted, tío! ¡Cuidado a usted, tío! ¡Cuidado, León! ¡Vete de ahí, peligro! ¡Fush, fush! ¡Ale, félix, tú que estás ahí! ¿No eres el amigo de los animales? ¿O eres el amigo de según qué animales? ¡Sí, Dios! En un momento dado, el ave rapaz se precipita ron y certera sobre sures. ¡Cuidado, presa! ¡Y! ¡Ah! ¡Ahí lo siento comiendo! Macho, de verdad que aquello te dejaba traumatizado, que desde entonces me sigo levantando por la noche para picar algo en la nevera y digo, como hay una lechuza real por aquí, la hostia, ¿eh? Lo dicho, amigos, la agresividad nos rodea por culpa de la educación de antes. Pero debemos superar este lastre, debemos entender que la violencia no es la solución. Aunque nos hagan constantes provocaciones, como la que me está haciendo este señor de la tercera fila, que me está poniendo una sangre. Bueno, hostias, digo, buenas noches. Ay, seguí otra cosa después. No, acá no, acá no, acá no. Estuvo genial, yo creo que todo nos pasó. Nos transportó, nos llevó a la infancia. Sí, eso es verdad. Y yo no sé, o sea, obvio no estoy a favor de que, de pegarle siempre al niño y vivirlo acoquinado, pues tampoco. Pero es que yo creo que la mejor crianza fue la que nos dieron nuestros padres a nosotros. A pesar de que nos pegaban y a veces uno decía, pero ¿por qué? Yo no he hecho nada, pero ¿por qué? Y uno en su momento los odiaba, es que ustedes no me quieren, es que ustedes... Pero miren qué va pasando los años y uno dice, guau, gracias. Porque gracias a eso soy una persona correcta, soy una persona honesta, me esfuerzo por las cosas, hago caso cuando me dicen algo. O sea, gracias a todo eso, uno es lo que es ahora. Ahora, si ustedes se ponen a ver, ahora los psicólogos dicen que uno no puede pegarle porque lo trauma. Que cuando esté haciendo berrinche, uno tiene que tratar de tranquilizarse. O sea, mejor dicho, de tocarlo así como con... No, pero que tú todavía lo... Y la verdad, yo creo que yo con ella peleo mucho. Y yo soy de las que, te voy a pegarle, ya no me caso, te voy a pegarle. Pero no es que a coja y a cada rato le pegue. No, porque me duele, me da cosita pegarle, ¿sí me entiendes? Ya le casca, ya le casca, ya le casca. Hay una cosa ahí. Bien, miren, este video me dejó muchos recuerdos en cuanto a nuestra infancia y a nuestra crianza. Yo sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo con esto que voy a decir. Ya que anteriormente a nosotros nos corregían, nos tenían así al filo. Y se creaban hombres, verdaderamente hombres de valor o de honor, pero con normas hacia una sociedad mejor. Es decir, anteriormente uno tenía que ser responsable de lo que hacía. Los papás no delato le daban a uno. En la casa había un rejo de vaca. Ya, yo estoy seguro que muchos han llevado rejo de vaca o chanclazo, ¿sí? Pero no se la bajaban a uno, ¿sí? Hoy en día uno no le puede decir nada al niño porque ya es maltrato. Y hasta te llaman la policía. El día no le ha dicho a la mamá, te voy a llamar la policía. Sí, y miren, y créanme, o sea, siendo sincero, si fuera el chiste, yo al día no le vivo pegando. Y le dice eso. Lo regaño, sí, lo molesto, lo jugador, lo que quieran. Pero la cantaleta, digámoslo así. Pero que yo le iba a coja cada rato y le dé, no. Y al día cuando yo le digo, te voy a pegar, te llamo a la policía. Le llamo a la policía, le dice eso. Abuelito, ay, porque es que ustedes, esa es otra cosa. Si ustedes se dan cuenta, los papás de uno eran súper estrictos con uno, no se la bajaban. Uno hacía cualquier cosita y tenga. Pero es que hay de que uno toque a su nieto. Ay, él es un bebé, él no entiende. Tienes que hablarle con calma, háblale con cariño, que así se educa. Pero ¿cómo le hacían a uno? Entonces el peladito lo amenaza con los abuelitos. Le voy a decir a mi abuelita que tú me quieres pegar. Ay, está mucha rabia. Entonces, terminando, redondeando la idea. Eso es lo que vemos hoy en día, digamos, la sociedad. Digamos, nosotros nos reflejamos, digamos, en el pasado y decimos, se creaban hombres con valor y presto para servirle a la sociedad. Hoy en día, los jóvenes no aportan. Entonces, des en cuenta lo que estamos creando y qué le estamos dejando a la sociedad. Ahora, jóvenes no comprometidos, que no les importa nada, 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 nada. A nosotros sí nos tocaba. Mira, yo les digo una cosa, yo soy criado en el campo, ¿sí? Y si uno no trabajaba, no comía. Sí, o sea, con esto tampoco estamos diciendo a las personas que le dan la confianza a su hijo, que no le vienen pidiendo su hijo, que está mal, porque no es así. O sea, todos tenemos nuestra manera de ver las cosas. Y obvio que no nos le quiere vivir pegando al hijo, ni vivirlo gritando, ni nada. Pero yo sí estoy de acuerdo en formar a alguien que le aporte a la sociedad, ¿sí? Obvio que no le vivimos pegando ni maltratando a nuestro hijo, pero sí le llamamos la atención cuando es necesario. Cuando no hace caso, cuando vemos que por más de que le decimos sigue haciendo o nos toma de burla, eso me pareció una falta de respeto, porque es que cuando uno no cría bien a sus hijos, no espere que el día de mañana le den un vaso con agua a uno. Pero hoy, ¿te acuerdas que hoy? Entonces, eso que estamos grabando en este video, el día te amenazó. Y te dijo que le iba a ir a hacer la prueba porque tú le habías ayudado a hacer la tarea. Imagínense, yo cojo, yo soy de las que cojo y me siento con él. Papi, mire, vea, esta la contamos, si es de contar, vea, haga tres. No, eso quedó feo, bórrele y vuelve la bagar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, no es que exigirle más, es que yo sé que él puede hacer las cosas bien y a veces no la hace por pereza, o porque quiere jugar rápido o porque quiere ver muñequitos. Y como le dije que coloreara mejor eso, y le dije, mire, tiene que hacerlo así, dijo que yo le estaba haciendo la tarea y que le iba a decir a la profesora. Y miren, para acabar ya y terminar con este tema, ¿qué día fui a recogerlo al colegio? Y miren, siempre que yo llego, Lian tiene todos los colores regados, los cuadernos. O sea, yo soy la primera que llegué y la última a salir de ese curso. Entonces, ese día, preciso, tenía todo regado. Le dije a Lian, recoge rápido esos colores. Y a nosotros no nos dejan entrar como al salón. Pero Lian se puso a recoger los colores y yo le dije, mire, ese de allá también lo recoge. Y él decía que ese no era de él, que ese no era de él. Y yo, me lo recoge. Y le insistí, le insistí hasta que lo recogió. Yo, verdad, cuando yo lo miré, yo dije, ah, sí, no, sí, no. Pues el peladito no esperó ni que yo le dijera, vaya y déjelo donde estaba o déselo a la profe. Y fue y le dijo a la profe, profe, mi mami queda yo, vaya, ese color, ese color no es mío. Yo le dije que el color era mío y él ya se quiere robar ese color. Dios mío, en serio, ustedes no saben la pena que yo sentí. Yo no sabía dónde meterme o esconderme. Y la profesora me miraba. Y la profesora empezó a reír y me dijo, este va a ser su compañero de vida. Y yo, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, espero que les haya encantado este video. A nosotros nos fascinó. Por favor, comenten, activen esa campanita de notificaciones. Y vamos a estar súper, súper pendientes de ustedes. Muchas, muchas gracias por ese apoyo. Y espero que sigamos creciendo. Chao.